Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Merry Christmas! Merry Christmas!